Porque cuando tú vives en obediencia, se tuerce un poco tu vida y miras al cielo enfurecido y dices, ¿de qué vale obedecer? Y ahora me pasa esto, tú le estás diciendo a Dios que te debe algo. Le estás diciendo, yo he hecho mi parte y ahora tú págame la bendición. Tú págame con el trabajo, tú págame con la salud, tú págame con la prosperidad, tú págame... No vive así mucha gente. Dios me ha dado porque yo he hecho. Dios me ha abierto una puerta porque ayuné. Dios salvó a mi marido porque subí al monte. Dios bendijo esto porque hice seis semanas de oración. Deuda, parece que Dios va debiendo a la gente. Otro ahí orando, ahora tenemos otra deuda con el pobre. Este que pide, hay que dárselo porque estamos endeudados. No hermano, Dios no nos debe nada por el amor de Dios.